La Universidad Politécnica de Valencia se ha convertido en la primera universidad española que ha implantado el sistema de firma electrónica en la totalidad de actas de calificaciones académicas y por la totalidad de su profesorado. La iniciativa se enmarca dentro del proyecto EUPV Gestión, en el que trabaja la Politécnica desde el año 2010. Este es un resultado más de todo el proceso de la SEU Electrónica. Hemos incorporado todo el proceso de asignatura automática de actas. Como dije, es muy bien, no ha habido ninguna incidencia, estamos muy contentos y se han establecido mucho tiempo en todo el proceso de generar actas, durarles al centro, para validarles y todo. Prácticamente en el mismo día que se genera el acta acaba todo el proceso estancado. Y además no generamos nada de papel. Entonces creo que ha sido un éxito total que tenía que agregar tanto a la gente de planificación, del servicio de planificación, como a la gente de la SIC que han participado en esta iniciativa. El sistema implantado en la Politécnica aprovecha las herramientas informáticas de gestión ya existentes. Ya la propia aplicación que ya están utilizando todos los profesores, que la conocemos como padrino, le hemos incorporado la firma concertada del profesor y el archivo electrónico del acta. ¿En qué consiste? Consiste en que el profesor, una vez ha generado ya el acta, la aplicación tiene una opción en la que se le indica firmar el acta. Cuando firma el acta, la clave que le tiene que introducir, la clave de UPVNET, con esto se genera lo que es la firma electrónica. Posteriormente, previo para almacenarse, para eso utilizamos el gestor documental, que también tenemos instalado en la universidad, y en ello se genera lo que sería a esta firma ya de profesor concertada, se le genera la firma de sello de órgano de la universidad, que es lo que le da la validez legal del acta como tal. El nuevo servicio está destinado a agilizar la actividad administrativa y eliminar el proceso de impresión de las actas y firma física por los profesores. Asimismo, el proceso implantado en la Politécnica proporciona inmediatez y elimina los desplazamientos y colas de estudiantes. Hay otra muy importante también, como es la inmediatez que se ha dado al proceso. En el momento que el profesor está firmando electrónicamente el acta, este ya está siendo validado y por tanto ya está alimentando la base de datos de actas y también la base de datos documental donde se almacenan todas las actas firmadas electrónicamente. Y luego también es muy interesante destacar que Divera de ciertas labores que no aportan nada al personal de administración de los centros y de las escuelas permitiendo que se dediquen a otros servicios, a prestar otros servicios que aportan realmente valor añadido. Son diversos los comentarios, pero casi todos los usuarios coinciden en señalar que la aplicación acelera trámites. En principio siempre hay quejas porque supone un sobreesforzo que abans no tenías de una herramienta que ya controlabas. Pero yo creo que en el tiempo, pues, la mayoría, cuando ya la dominemos, pues ya estaremos todos muy contentos porque realmente tiene una utilidad muy buena como es lo que se llama la sincronización de las notas. Tú las introduyes y no únicamente están en el tu ordenador, sino que pasen al servidor de la universidad. De forma que, si tú perdieras la información del tu ordenador, siempre habría una copia en el servidor y, por tanto, no habría una pérdida de información. La implantación del proceso de la firma automatizada de las actas académicas en la Universidad Politécnica de Valencia ha sido un reto que implica la mejora en la gestión universitaria y la relación de la institución con sus docentes y estudiantes.